¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la caída? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra que lustra la caída? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? Gracias. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra? ¿A dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra, meteré verás volando por ese cielo, ñmحتo a connais allíua. ¡Gracias!